20 minutos y si bien es obvio que no hubiera gustado hacer más goles pero bueno, esta es la realidad nos queda un mal sabor de boca por el final como hemos terminado después de la expulsión porque hicimos los cambios como para ir a buscar el segundo yo siempre vi al equipo más cerca del segundo del empate a pesar de ese cabezazo que tuvieron su chance hemos tenido cuatro o cinco situaciones claras para poder hacer otro gol y yo creo que lo hubiéramos merecido antes pero bueno yo creo que hemos hecho un buen partido eso es lo importante de cara al futuro hemos hecho algunas pruebas como el Cebolla adentro con Diego, yo creo que se nos ha aportado más juego hemos controlado más la pelota, una cosa que estábamos por ahí pendiente y bueno el partido queda la pelota está abierta va a ser un partido difícil porque Oriente es un equipo de jerarquía pero bueno nosotros también somos un equipo que podemos crear el peligro ya maúl y si